Con ustedes, Milanga Milonguera Milanga rica de soja, milanga pa' milonguear Qué ricas milas de soja, como las que hace mamá Mijito, ¿usted me está usando la tintura? Eh... Barón, entrele con ganas, mujer Salen con puré, bebé, té Coma las milargas, porque yo ya las probé Milanga rica y de soja, nomás Me olvidaba, qué linda viaba